La anciana atropellada por mototaxi fue trasladada a la ciudad de Chiclayo ante la gravedad de sus heridas. En Bagua Grande, una profesora cesante identificada como Olivia Dorothy Colmenares Aucedo, de 74 años, sufrió un grave accidente de tránsito mientras caminaba por la avenida Mariano Melgar. El responsable del incidente, Noe Hidro Gotafur, de 40 años, antes de ser detenido en la comisaría local, la trasladó al Hospital de Salud, donde los médicos confirmaron un traumatismo craneal. Ante la gravedad de su estado, Colmenares fue evacuada a la ciudad de Chiclayo. Los vecinos de la zona han expresado su preocupación y exigido una mayor presencia policial entre las 12 y la 1 de la tarde, debido a la congestión vehicular causada por el traslado de alimentos en mototaxis hacia las escuelas cercanas.